Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Me da muchísimo gusto que nuevamente me estén acompañando y si es la primera vez que tú pasas por aquí eres cordialmente bienvenido o bienvenida. Ojalá que te quedes, que te suscribas, que nos compartas, que nos comentes, que eso por supuesto nos ayuda muchísimo. Y bueno, esta intro yo la estoy grabando de último momento porque estoy editando el video que ustedes van a ver el día de mañana jueves y pues me di cuenta que prácticamente no les di la cara en todo el video, así que bueno, vamos a aprovechar esta la ocasión para hacerlo porque pues había sido una de las promesas que yo les había hecho, que darles la cara más frecuentemente. En esta ocasión les comparto un collage de videos, no es un video estructurado, chicas, más bien es como un compendio de pequeños clips que fui grabando de algunas cosas interesantes que estuve haciendo en la semana, o bueno, al menos yo así las considere como interesantes, ¿verdad? Y que creo que les puede gustar o al menos les puede entretener, así que espero que les guste. Disculpen si escuchan por ahí un poquito rara mi voz, chicas, pero en la mañana amanecí muy mal de la garganta. El día de ayer tuvimos los festejos del Día del Estudiante y me pidieron de favor que dirigiera el programa, pero el micrófono no se escuchaba muy bien, así que tuve que alzar la voz, pero al parecer no lo hice correctamente y eso me lastimó la garganta. Además, el lugar en donde pusieron el sonido, estaba corriendo un aire tan helado, está como sombroso ese pasillo, pero además la forma en cómo está ubicado hace que entre el chiflón, así de viento bien tremendo y de verdad que hacía muchísimo frío y quiero pensar que las dos cosas se me juntaron y amaneció, ibas con la garganta bastante irritada. De hecho, tengo como esa sensación, así la defino yo, como de que tengo una bola de cabellos aquí. Espero no ponerme mal porque mañana tengo clases todo el día y me interesa mucho abordar los contenidos con mis estudiantes, pero bueno, eso ya es otra historia. Yo los dejo con estos vídeos. Espero que les guste y que me dejen su like. Y bueno, les cuento que esto fue el pasado sábado. Resulta que dieron la indicación de que en sus clases de inglés de Santi, que toma todos los sábados, ya se reintegraban de manera presencial. Ellos todavía no habían regresado, se veían en clases virtuales, pero pues bueno, la escuela consideró que ya era el momento. Como quiera, en las primarias pues ya habían regresado hace un tiempo. Más bien como que decidieron esperar a que justamente pasaran el proceso de adaptación en su escuela normal y ya después ellos hicieron lo propio pues en este curso que pues son como adicionales, no es formación adicional de los hijos, pero pues que bueno, igual sigue siendo importante. Así que me levanté tempranito a prepararle su lunch a mi niño. En este caso le estoy preparando una sincronizada. Ustedes ya saben que yo sus sincronizadas se las preparo con tortilla normal, chicas. A él casi no le gusta la tortilla de harina y para mí es mucho mejor porque pues la tortilla normal nutre un poco más, además de que él por su problemita de digestión que tiene, siempre la fibra de la de la tortilla de maíz natural le hace mucho mejor. Solamente era chorizo que ustedes vieron que estuve ahí friendo y le puse un poco de queso manchego y listo. Este chorizo, bueno no era chorizo, es longanizan, no sé por qué yo siempre le digo chorizo. Y me gusta mucho la carniceria donde la compro, la verdad es que no está prácticamente nada de grasoso, de hecho para freírlo yo le tengo que agregar un poquito de aceite porque de lo contrario pues la carne se pega demasiado al sartén. Es mi mamá, quién sabe qué está haciendo, pero está haciendo algo. Gracias. Y bueno, lo que ustedes están viendo en pantalla es mi hija engrasando los moldes que vamos a estar utilizando para por fin hacer nuestro pan de elote. Por ahí en el vídeo anterior como les comenté que justamente estábamos pensando prepararlo, a una chica me comentó que le pasará la receta, pero yo estoy utilizando la receta que aparece en el canal de recetas nuestras chicas. No, no es como que yo tengo una receta secreta, de hecho es la primera vez que elaboró este pan de elote. Estoy queriendo aprender a hornear porque yo nunca lo he hecho. Si más adelante lo logro y agarro una cierta experiencia, una cierta práctica, pues les estaré compartiendo, pero antes no. Pero realmente la receta no es nada difícil. Lo único es los granos de elote que yo los usé de lata porque no conseguí elote fresco. Se le coloca una lata de leche condensada, se le coloca mantequilla, un poco de polvo para hornear, cuatro huevos. Cuatro huevos son los que le estuvo colocando mi hija. Algunas recetas consideran colocarle harina. Esta receta que yo tomé no solicitaba el uso de harina, así que no se lo pusimos y quedó igualmente muy rico. La verdad no sé qué diferencia hace la harina, pero de hecho en mis planes está que la próxima vez lo voy a hacer en la harina y en esta ocasión, chicas, lo voy a estar haciendo en el horno de la estufa porque no se me cosió de la parte de abajo en el hornito eléctrico. No sé por qué razón fue, no sé si fue el hecho de que le dejé la charola para las migajas o los residuos de la parte de abajo y que de alguna manera fungió como barrera para que el calor no le llegara directamente a la parte de abajo del molde. Lo tuvimos que terminar de coser en el microondas, pero sí se coció, sí se cocinó y nos lo comimos. Pero les digo, ya para la próxima voy a practicar el horno de la estufa y a ver cómo es que nos queda. Ahora lo que ustedes están viendo aquí es el papá de mis hijos que está tratando de solucionar un detallito que una personita que tengo aquí a mi lado provocó y fue el que le dañó el mango a este cepillo. Pues es que se pone a jugar con él y lo avienta y de tanto y tanto pues el mango terminó cediendo, se le barrió la rosca, entonces ya no agarra tan bien, se le quebró el mango netamente de exactamente ahí donde se inserta el cepillo. Estamos recurriendo a un truco que vimos por ahí en algún vídeo, no recuerdo si en TikTok o en Facebook, de que con la tapita y la rosca de una botella, la tapita se fija al cepillo y la rosca se le inserta al mango o al palo del cepillo y pues ya de esa manera se insertan, es como si taparas la botella normal, ¿no? Nada más que en esta ocasión el mecanismo queda pegado al cepillo. Ay, no sé si me di a entender, espero que sí y si no pues ahí más o menos dense una idea de a qué me refiero. Este, y pues sí, afortunadamente este se logró, sin embargo con el clavo no se puede, chicas, si ustedes deciden recurrir a hacer eso, preferentemente tengan un tornillo con una tuerquita porque el clavo por sí solo no alcanza a sostenerlo, sobre todo en mi caso que voy a hacer presión. Ok, les muestro todo lo que estuve comprando. Me traje este racimito de epazote para mi caldo que voy a preparar ahorita. Me traje este paquete de verdura para caldo, aunque no me gustó mucho, me costó 15 pesos y sentí que trae muy poquito, lo sentí muy escueto, pero no encontré ningún otro puesto en donde tuvieran, así que bueno, me lo traje y ya lo voy a complementar con un poco de papa. Compré un kilo y medio de jitomate, estaba a 20 pesos, así que pedí un kilo y medio, la verdad es que está bastante bien, está macicito, entonces creo que me va a durar la mitad de la semana. Estuve comprando tres cabezas de ajos, porque los que tengo ya se están haciendo. Estas no pregunté cuánto costaban, simplemente las pedí y me las pesaron. Compré también este kilo de papas, este kilo de papas. De todos los productos no tengo los precios, chicas, porque pues es la placita, ahí no nos dan nota. Pedí también medio kilo de tomate del que es tipo manzano, así lo conocemos acá, es el que me gusta usar. Me traje un kilo de limones, estaban súper grandotes y estaba en 15 pesos el kilo solamente, así que no desaproveché la oportunidad. Me traje medio kilo de chiles jalapeños, que pues estos son los que uso principalmente para las salsas verdes, porque luego no pican tanto. Y también compré un kilo y medio de cebollas. Kilo y medio fue lo que estuve pidiendo porque a mí me gusta ponerle mucha cebolla a las comidas. Además, también ahí en la placita estaban vendiendo pollo, este, pollo de casa, pollo de rancho y compré pues todo un pollo, me lo dieron todo, me lo dejaron en 150 pesos. Y en cuanto a fruta, estuve comprando plátano, me traje este, también un kilo de estos mangos, petacones, que le llamamos. Traje manzana roja de la rayadita, que es la que le gusta a Santi. Y traje también un kilo de la amarilla, que es la que le, que nos gusta los demás. Esta sí, lo recuerdo que estaba en 40 pesos, este estaba en 50, pero de esta solamente me traje medio kilo. Y en total por esta compra, ah, estuve comprando también unos panecitos, por ahí este de horno, que es este y este, que a mí me encanta tomarlos con un cafecito, una leche con café, súper rico. En 30 pesos la bolsita, aunque ya nos comimos algunos, este también en 30 pesos. Y en total me estuve gastando, tanto en las verduras como en la fruta, 460 pesos, chicas. Así es como estuvo estas compras de despensa para la semana. Ahorita me voy a poner a acomodar todo, así que acompáñenme. Y bueno, lo primero es lo primero. Comienzo con la limpieza de la carne que voy a estar preparando. Bueno, de este pollo, compré un pollo completo, ya les mencionaba. Y lo voy a estar poniendo a cocinar, porque eso es lo que vamos a comer el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Alguna ropa de mi esposo que ya estaba un poco percudida de lo que son las mangas y el cuello. Así que de repente acostumbro a hacer eso, lavarlos a mano. Y respecto a la ropa interior que también por ahí estuve lavando, todo lo que son mis sostenes yo siempre trato de lavarlos a mano. Porque echándolos a la lavadora la verdad es que se echan a perder. Entonces pues bueno, aquí les quise compartir un poquito de la CMR de esta actividad. Hay a quienes ver a personas haciendo este tipo de cosas les resulta relajantes. No sé cuál sea el caso de ustedes. Espero que les guste, al menos que les entretenga. Y pues bueno chicas, eso es todo por este video del día de hoy. Espero que no se vayan sin dejarme un like, comentar y preferentemente compartir. Yo los veo en el siguiente video. Les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo hasta donde quiera que estén. Adiós.